¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Pasad, chicos! ¡Va! ¡Gilipollas! No le hagas caso, tranquilo. Te guardaré un sitio, Marine. El agente Sykes va a la base de Ramstein. Tras su examen médico, volverá a casa gracias a vosotros. A cambio, nos han dado información de gran importancia. Las piezas encajan, caballeros. Las tres líneas de suministro llevan a la misma fuente. Un traficante de armas de Pakistán con una lista internacional de clientes. Nos dirigimos a Peshawar, un centro del comercio ilícito con el sudeste asiático, Oriente Medio y África. No es una operación de poca monta. Sea quien sea, ese tipo trafica con armamento de primera, tecnología militar, quizá hasta materiales radioactivos. Hay que cortarle las alas. Vamos a colaborar con las fuerzas pakistaníes. Su operación encubrirá la nuestra. Ellos se quedan con su hombre y nosotros con el proveedor. Todos salimos ganando. Debéis identificar y capturar al proveedor. Atrapadlo y estaremos más cerca de resolverlo todo. Desplegado este, dron se convierte en un VAT con una señal infrarroja débil que puede señalar enemigos. Si hay demasiado tráfico aéreo, hazlo aterrizar y úsalo de dron terrestre. En este, las cegadoras son armas básicas. En Peshawar es mejor que te muevas por los tejados en vez de por las calles. Te recomiendo un fusil de francotirador con una buena mira. Añádele una SMG para combate cercano. Poderlor, Hunter se dispone a infiltrarse en la zona. Recibido. Cuidado, hay muchos civiles en las inmediaciones. Intentad pasar desapercibidos. Entendido. ¿Deberíamos detener al comprador? Negativo. Se lo dejaremos a los pakistaníes vivo. Haceo solo con el vendedor. Es nuestra prioridad. Llevarnos al vendedor. No disparar al comprador. Activado placas. Objetivo está marcada. Abrir bien los ojos. No queremos sorpresas. En marcha. Camuflaje activado. Te van a detectar. Enemigo, un fusilero. ¿Dónde lo ves? A las nueve. Ahí en la torre. Tengo a otro aquí. Sobre el tejado. Dos blancos marcados. Listo. Cuando quieras. Cuando quieras. E ti cuando quieras. Hay un... Blanco abatido. Cambio de posición. Cuando quieras. Marcando el tercero. A la espera de tu orden. Todos listos. Cuando digas. Camuflaje activo. Me muevo. Cuidado que te van a ver. Al frente. ¿Cuántos tienes? Es un fusilero. Listo. Cuando quieras. Hazlo. En movimiento. Habrá que librarse antes de esos guardias y asegurar el parímetro. Al camuflarse. Hay uno más. Justo ahí delante. Desplegando sensor. Hay otro más. En lo alto de la torre. Estoy viendo a otro. Justo enfrente. Hay uno más. ¿Dónde está? Alastra es el punto. En la torre. Cambio de posición. Cuando quieras. Ametralladora ligera. Ahí. Delante de nosotros. Dos marcados. Dos enemigos más. Delante de nosotros. A la espera de tu orden. Uno con ametralladora ligera. Veo a dos más. A las doce. Ametralladora ligera. Ametralladora ligera. Ahí. En la torre. Hay otro más. Nos persiguen. Cuidado. Está... Ha caído. Cuidado. Está a punto de verte. Está a camuflarse. Está a camuflarse. Me muevo. Listo. Dispara. Dispara. Drone desplegado. Voy. Dos marcados. Listo. Listo cuando quieras. Listo para disparar. Listo para disparar. Hazlo. Dos marcados. Hay tres. A la espera. Cuando quieras. Cuando quieras. Jefe en marcha. Jefe en marcha. Cuidado. Está mirando hacia ti. Camuflar. Camuflar. Listo. Drone. Listo. Todos listos. Fuego. Bien. Formación para entrada. Vamos a irrumpir. Elegir blancos y eliminarlos. Ok. Nos movemos contigo. Cuento cuatro. Manda un dron allí. Dron desplegado. Pasa a terrestre y localiza el blanco. Quiero saber exactamente en qué nos metemos. Contacto. No más de un equipo. A los doce. Bueno, ese es el comprador. Pero ni rastro del vendedor. Parece que todavía lo esperan. Ya no deberían estar aquí. ¿Creéis que se habrá asustado? No sé. Preguntémoslo. Armaveículo preparada. ¡Vamos! 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 Cuidado con eso, chico. Podríamos necesitarlo. Necesitamos que rastreen una señal. Recibido, Hunter. Envíanosla. Entendido. Satellite fijando posición. Bien. Vamos a subir de nuevo al nivel del tejado. Recibido. Mantened la comunicación. Estamos triangulando. Esperad. Vale. Hemos localizado al traficante. ¿Se mueve? Negativo. Tenemos algunas complicaciones. El vehículo está rodeado de coches por todas partes. Tendréis que ir a por él. Cuesta no llamar la atención en plena calle, señor. Hay demasiado en juego. Se están acercando las fuerzas pakistaníes. Ya han bloqueado dos de las rutas principales. Parece que intentan ir a por ambas partes. Ese no era el trato. Querrán uno nuevo. La cosa está muy fea, caballeros. ¿Intercambiamos al comprador por el vendedor? Imposible, Hunter. El traficante es la presa principal. Si lo atrapan, los pakistaníes no dejarán que nos acerquemos a él. Y si se escapa, puede que jamás demos con él. Lo atraparemos, señor. ¿Qué hacemos con las fuerzas pakistaníes? Llegaréis por el extremo contrario. Así los pakistaníes empujarán al blanco hacia vosotros y evitaréis enfrentamientos accidentales. Dejad que os aclare esto. Ni se os ocurra atacar a las fuerzas pakistaníes. ¿Mostrarán la misma cortesía hacia nosotros? Lo harán mientras no os vean. ¿Cuánto tardará el pájaro? Está llegando. Nos enfrentamos al peor de los escenarios, caballeros. Vais a tener muchos civiles en peligro y a varios enemigos moviéndose entra en tráfico. Mirad dónde apuntáis y lo que haya detrás. Entendido. Os marco la posición. Recibido. Hunter de camino. Por una vez podría salir algo según el plan. No es que el plan fuera gran cosa. Abrid bien los ojos. Abrid bien los ojos. Abrid bien los ojos. Me muevo. Cubridme. Está caído. Cuidado. Estamos perdiendo el control. Uno menos. Abre. Cinco. Contacto al frente. Control listo. Elimina el de las escopetas. Captado. Cuidado. Las cosas empiezan a torcer. Justo ahí. Vale. A las tres. Elimínalo. Captado. A las tres. Tenemos que controlar la situación. Me han dado. Me han dado. Me han dado. Me han dado. Me pongo a cubierlo. Me han dado. Recargando. El enemigo se mueve. Me han herido. Me han dado. Aquí vienen más. Me han dado. Me han dado. ¡A la ganada! Me han herido. Me han dado. Justo adelante. ¡Cuidado a la ganada! ¡Rasliega se encúbrete! ¡Herido! ¡A las tres! ¡Lleva una escopeta! ¡A batido! ¡Ya! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Más rato! ¡Poestad los muertos! ¡Me han dado! ¡Túas! ¡Están disparándome! ¡Izquierda! ¡Ojos a la bala! ¡Me han herido! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Españerito! ¡A batido! ¡A las seis! ¡Esta cara se empieza! ¡Esta cara se empieza! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Españerito! ¡Jefe en marcha! ¡Oh! ¡Me han dado! ¡Espera! ¡Ya te tengo! ¡Estás curado! ¡Enemigo abatido! ¡Están jugando! ¡Ah! ¡Venga! ¡Junto delante! ¡Venga! ¡Se ponen a cubierto! ¡Seguí atacando! ¡Contacto al frente! ¡Lo he acorralado! ¡Qué tal, Blanco? ¡Están subiendo! ¡Venga! ¡Contacto a la coche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En marcha! ¡Hay que llegar al vehículo! ¡Adelante! ¡Asegurad la zona! ¡Cuidado a las nueve! ¡Vienen más enemigos! ¡Vayamos acabando! ¡Aroceso! ¡Un golpe apagado! ¡Aroceso! 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 ¡Vnerante! ¡Aroceso! ¡Venante! ¡A la derecha! ¡Zona asegurada! ¡Hemos terminado! ¡Mierda! ¡Ha huido! ¡Overlord! ¡Canten! ¡Tenéis localizado al VIP! ¿Suena un móvil? ¡Una bomba! ¡Salid de ahí! Aquí, Overlord. ¿No os recibís? Aquí, Overlord. ¿No os recibís? ¡Adelante! Overlord. Hunter está intacto. ¿Qué ha pasado? El coche debía de estar listo para explotar. ¿Y el blanco? El traficante se ha hecho con un nuevo vehículo y ya está en marcha. Hay que seguirlo desde el aire. Enviamos helicópteros a recogeros y da el punto de encuentro. Recibido. Ya vamos. ¡Venga, venga! ¡Vamos, gente! ¡Venga, ya casi lo tenemos! ¡Venga, en marcha! Hemos logrado identificar al traficante. Es una rusa, Katia Prugova. ¿Una piba? Ya no me hace mucha gracia haberla llamado, cabrón. Estamos hablando con nuestros contactos y ya tenemos lo suficiente para preocuparnos. La relacionan con una corporación internacional de importación-exportación vinculada a elementos criminales. A esa gente se le da muy bien hacer desaparecer cosas. Armas, dinero, gente. Si consigue eludirnos, nos va a resultar muy difícil volver a encontrarla. La DEI ya está metida y los de la NSA tienen un expediente. Pero nada como un cara a cara. La necesitamos viva. Hay que decírselo a los vecinos. Eso está hecho un avispero. Parece que todo el que tiene un arma ha salido a liarla. Ocupaos de ellos antes de detenerla. Y la detendréis. No tenemos autonomía para perseguirla hasta Afganistán. Si logra llegar a la frontera, podemos darla por perdida. Recibido. Estamos en ello. ¡Allá vamos! ¡Por la izquierda! ¡Camión ligero enemigo! ¡Ya lo tenemos! ¡Pero no seas gallito! ¡Cuidado al disparar! ¡Hay civiles! ¡RPG! ¡Cuidado! ¡Ya casi lo tenemos! ¡No! Tenemos localizado su vehículo. ¡Concentraos en los vehículos de escolta! ¡No ataquéis al principal! ¡Repito, no ataquéis al vehículo del BIS! ¡No salgo! ¡Estos tipos las van a liquidar! ¡Helicóptero enemigos! ¡Helicóptero enemigo! ¡Estamos perdiendo! ¡Venga, venga! ¡Venga insistir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Les estamos dando duro! ¡Cerradle el paso con un helicóptero a ver si eso lo atraviesa! ¡Atengo! ¡Vamos allá! ¡Dale fuerte! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso debería detenerla! ¡La tenemos atrapada! ¡Asegurad la zona! ¡Cambio! ¡Bingo! ¡Se mueven! ¡Vienen más enemigos! ¡Enemigo abatido! ¡Recargando! ¡Justo adelante! ¡Tienen un camión! ¡Más de la presión! ¡Blanco abatido! ¡Fegadora! ¡Fegadora! ¡Se acercan refuerzos enemigos! ¡Enemigo abatido! ¡Cambio de cero enemigo! ¡Abatido! ¡Vale! ¡Están acorralados! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Enemigo muerto! ¡Intenten flanquear por la derecha! ¡Blanco abatido! ¡Para tres! ¡Granada! ¡Granada! ¡Démosle duro ahora que están nerviosos! ¡Cambio de cero enemigos! ¡Cambio de cero enemigos! ¡Por detrás! ¡Predado! ¡Ya! ¡Se están poniendo a cubierto! ¡Atención a las tres! ¡Bingo! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Asegurad el blanco! ¡La tenemos! ¡Inconsciente pero viva! ¡Overlord Hunter! ¡Blanco asegurado! ¡Recibido Hunter! ¡Traedla! ¿Seguro que hay que hacerlo? ¡A menos que quieras que te tome por blanco! Solo defensa se gastaría 60 kilos en una maldita niñera. ¡Tú primero, cariño! COSAC, código de verificación. Alfa 2-9-Yankie 7. COSLEED, verificación. Whisky Bravo 4-1 Foxtrot. Pepper, código de verificación. 1-6 Hotel Mike 3. Probaré yo. ¡Eh, Grandullón! ¡Reina de Inglaterra! ¡Eh, eh, eh, eh! Código de verificación. Charlie 1-2-1 November. ¡Oh, madre mía! Mierda, he dicho reina, ¿no? Ese es tu nombre a partir de ahora. Katia Prugova, antiguo agente de inteligencia rusa. Tiene buenas conexiones, así que nos llevará un tiempo a averiguar para quién trabaja. Pero ninguna opción tiene buena pinta. Rusia es el último sitio donde querríamos estar, pero vamos donde nos mandan y el rastro nos conduce allí. Por lo que le hemos sacado, su gente usa una estación meteorológica abandonada junto a la frontera noruega para sus operaciones. La estación tiene dos partes diferenciadas, no sabemos más. Todo lo que encontréis nos servirá para arrojar luz sobre este asunto. Reunid datos sobre la estación y destruidla. Básicamente, el Warhound es artillería. Cuidado con esto. El tiempo es de pena. El tiempo es de la estación y destruidla. No vayáis a alejaros del Warhound. Aquí no nos conviene separarnos. Lo dirás por ti. Me juego 20 pavos a que en algún momento acabarás escondido tras ese trasto. Oye, si atrae los disparos, genial. Así me ahorro pegarle yo un tiro. Moviendo el Warhound. La visibilidad es casi nula. Mejor para nosotros que para ellos. Pasad a magnéticos. Parece un peón. ¿Dónde está? A la derecha. Veo a dos más. Justo ahí delante. A la espera. Cuidado, están a punto de verte. El camuflaje activo. El enemigo tiene un camión. Objetivo eliminado. Tengo a otro aquí. A las 12. Me muevo. Recargando. Cuando quieras. Dos blancos marcados. No, señor. Tengo un par de fusileros aquí. En el camión. Cuidado, acaban de encontrar un cadáver. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Los contento! ¡El mao se mueve! No ha sido tan malo. Seguramente no esperaban que nadie los fuera a descubrir aquí. Esto quizás ya más fácil de lo que pensamos. Tati, ¿o tenías que decirlo? Ahora ya sabes que no lo será. La tormenta está mainando. Estad muy atentos, chicos. Camuflaje. Camuflaje. Tenemos contacto. Parece un parque de vehículos y... Hay un tanque. No podemos dejar eso ahí sin más. Preparad el mortero. Acabad con él. Recibido. Cuento cuatro enemigos. Justo delante. A la espera de tu orden. Tienen un blindado pesado. Cuando quieras. Listo. Marchando P.E.M. ¡Allá vamos! ¡Va por ellos! ¡Ataque! ¡Va por ellos! ¡Ya están cubriendo! ¡Justo delante! ¡Ataque! ¡Va por ellos! ¡Suscríbete! ¡Han sido las cañas! No sé por qué nos han friado por él. ¡Tenemos que controlar la situación junto a estos sacos! ¡Enemigo abatido! ¡No las doce! ¡¿Cómo lo hagamos algo ahora?! ¡Alci! ¡Cómplice caído! ¡Le di! ¡Encantarque! ¡Encantarque! ¡Eliminadlos antes de que se acerquen! ¡Mis palas han disparado! ¡Se acerca entre puestos enemigos! ¡Enemigo abatido! ¡Han caído! ¡Me han herido! ¡Me han dado! ¡Camión hostil! ¡Uno menos! ¡Enemigo abatido! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Se mueven! ¡Me han herido! ¡Me han dado! ¡Lo están pasando mal! ¡Herido! ¡Hay un vehículo ligero! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Me han dado! ¡A las doce! ¡No! ¡Oh! ¡Me han dado! ¡Enemigo muerto! ¡Me han dado! ¡Los vamos machacando! ¡Herido! ¡Ambacido! ¡Me han herido! ¡Me han dado! ¡Ambacido! Quizás sea más fácil de lo que pensamos. Quizás la nieve amortiguara el ruido. Reagrupaos en el Warhound. ¡Sigamos avanzando! Warhound en marcha. ¡Ambacido! ¡Ambacido! ¡Estoy viendo su antena! ¡Acabad con ella! Camuflaje listo. Warhound atacando. ¡Bueno! ¡Esto ha sido efectivo! ¡Coverlord! ¡La base avanzada está incomunicada! Recibido. Eso los dejará aislados del mundo exterior. Tras atacar la base avanzada iremos al segundo blanco. Nos haremos con una embarcación para llegar. ¿Es que el robot no se transforma en una? ¿Entonces para qué sirve? ¡Atacad! Enemigos hay... ¡Se mueve! ¡Justo enfrente! ¡Vehículo ligero enemigo! ¡Cubrindo el que voy! ¡El Warhound se mueve! ¡A las doce! ¡A la base de enemigos! ¡Le he dado! ¡Que no se reabrupen! ¡No se reabrupen! ¡Warhound disparando! ¡Cambiar el nido enemigo! ¡A las fuertes! ¡No va a asistir! ¡A la base de enemigos! 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 ¡Hay un vehículo ligero! ¡Enemigo abatido! ¡Punto enfrente! ¡Debo recargar! ¡Le di! ¡Sigue así! ¡Seguro que salen por patas! ¡Atención! ¡A las bases! ¡A las bases! ¡Viene un campeón ligero! ¡Tienen refuerzo! ¡Tenemos el poder de FG! ¡Se mueven! ¡Wakeball! ¡A las bases! ¡Acaba con ellos! ¡Contacto al frente! ¡Enranca! ¡Fuera delante! ¡Enemigo con fusil de acento! ¡Enemigo muerto! ¡No las bases! ¡Fuera delante! ¡Bien! ¡Estamos a salvo! ¡Cambiando el Warhawk! ¡Camuflaje! ¡Abrid fuego! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Tres den atención caballeros! ¡No queremos arrasar la zona hasta que no sepamos más sobre sus operaciones! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Arrmc! ¡Cuidado! ¡Arrmc! ¡Le aborre! ¡Cocención! ¡Atención! ¡Cocen! ¡Viene un RPC! ¡¿Dónde? ¡Atoque! ¡Viene un RPC! ¡Cuidado! ¡¿Dónde está?! ¡Baja el enemigo aún en tierra! ¡Ya se quiero visitar! ¡Seguí disparándole en el RPC-8! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Contacto al frente! ¡Wardland! ¡Wardland ¡en Esquivo! ¡El enemigo abatido! ¡A la parte! ¡Toque por el enemigo! ¡¿ BA LAS AD día?! ¡Assistmalo lo que acabemos conectos! ¡A la 14! ¡Es un cuchillero! ¡Amas! ¡Los libramos de ellos! ¡Sigue dando que se están acabados! ¡Enemigo ha matido! ¡El Warhound se mueve! ¡Enemigo ha matido! ¡Cuidado! ¡Se mueven! ¡Vienen más enemigos! ¡Los contentos! ¡A las doce! ¡Fuchilero! ¡Oversivo ha matido! ¡Venidazos! ¡APC! ¡A nuestra izquierda! ¡Uno al suelo! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Jefe en marcha! ¡Cuidado! ¡Poneos despiertos! ¡Ya eres duro! ¡Haz que rabien! ¡Se mueven! ¡Irro! ¡Se mueven! ¡El placerino! ¡Cúbrete! ¡Contacto al frente! ¡Oversivo ha matido! ¡Los contentos! ¡Los contentos! ¡Los contentos! ¡Objetivo ha matido! ¡En marcha! ¡Más de mar! ¡Povernos! ¡Hunter! ¡Más de avanzada asegurada! ¡Seguimos avanzando! ¡Procibido, Hunter! ¿Qué pasa? Es posible. Subid a bordo. Este lugar está muy animado para estar abandonado. Sí, y esto no era más que la base avanzada. Ahora toca la parte de reconocimiento de nuestro trabajo. Los satélites no lo ven todo. Uno diría que tanta actividad debería haber llamado antes la atención de alguien. Nosotros también tenemos secretos. ¿Cuánto se sorprenderían los rusos si pasaran por Dulce? Es cierto. Aunque espero que no vayamos a encontrarnos algo así. Ya lo creo. Mejor esperar lo peor. Y que vaya el Warhound delante. A él podemos reemplazarlo. Un pequeñajo útil. Tiene poco de pequeñajo. Bueno chicos, volver a poneros los zapatos. Fin del viaje. La prioridad es conseguir un volcado de sistema de su ordenador central. Cuando lo tengamos, arrasamos esto. Recibido. A trabajar. No se puede. Ay, don Juan. Supongo que eso no es una víctima. Van a cerrar la base. Será mejor que nos demos prisa. Warhound en movimiento. ¡Camuflaje! ¡Vuelve y estar a punto de verte! ¡En marcha! ¡Se están moviendo! ¡Enemigo muerto! ¡Levi! Señor, es un submarino de ataque soviético. Clase Jackie. Supongo que no los han retirado todos del servicio. Esto no me gusta. ¡Enemigo abatido! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡A la derecha! ¡Ahí llega el balcán! ¡Ledín! ¡Bingo! ¡Enemigos a las doce! ¡Correcto! ¡Jefe en marcha! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se ponen a cubierto! ¡Se ponen a cubierto! ¡Están sobre el fuerte! ¡Están sobre el fuerte! ¡Abatido! ¡Me he dado! ¡El Warhouse se muere! ¡Están por ellos! ¡Están por ellos! ¡Ojetivo abatido! ¡Sigue así! ¡Seguro que salen por patas! ¡Abatido! ¡Captado! ¡Abatido! ¡Cuidado! ¡Cuidado en las plataformas! ¡De cobertura en cobertura! ¡De cobertura en cobertura! ¡Va por ellos, chico! ¡Estoy en marcha! ¡Eso es un militar aberturo! ¡Ya está! ¡No hay problema! ¡Cuidado con ese ARPG! ¡Cuidado con ese ARPG! ¡No queremos que el ARPG! ¡Atacad! ¡Va por ellos! ¡Se están moviendo! ¡Enemigos a las nueve! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigos muertos! ¡Tengo tiempo que salen por patas! ¡Enemigo abatido! ¡Constección! ¡Cierto barto! ¡Voy врidme! ¡Abatido! ¡Esto! ¡La compañía! ¡Acaba con ellos! ¡Le he dado! ¡Contacto a la compañía! ¡Fuede mío muerto! ¡La amistralladora a buscar! ¿Dónde? ¡En la pasarela! ¡Disparan sin parar! ¡Un segundo! ¡Yo te ayudaré! ¡Ponja comiendo! ¡No me enteré! ¡Arriba! ¡En la pasarela! ¡Sigamos aquí! ¡Están desmoronando! ¡Tiene un RPG! ¡No me ha caído! ¡Fuerta un movimiento! ¡Se están moviendo! ¡Esto llamará su atención! ¡Sanjo de un racón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡En las plataformas! ¡Me cobré! ¡Me cobré! ¡Me cobré! ¡Va por ellos, chico! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aca de gorro! ¡Los hemos tenido! ¡Aca! ¡Ya! ¡Muéstate! ¡Papá! ¡Más 15! ¡Se están poniendo a cubierto! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y las plataformas! ¡De cobertura en cobertura! ¡Por el pepito! ¡El amigo con RPG! ¿Dónde está? ¡La ventana! ¡Estoy en marcha! ¡Equidado! ¡Avacina! ¡Cuidado con ese guardaú! ¡No queremos que el lugar entero se nos caiga encima! ¡Justo enfrente! ¡Avacina! ¡No queremos que el lugar entero! ¡No queremos que el lugar entero! ¡Avacina! ¡No queremos que el lugar entero! ¡Objetivo abastido! ¡El Warthoud se mueve! ¡Los con tengo! ¡Junto adelante! ¡Uno menos! ¡Groslid poniéndose a cubierto! ¡Que no se reagrupen! ¡A las doce! ¡Enemigo muerto! ¡Por fuera! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fusil en ese contenedor! ¡Fusil o enemigo! ¡A la frente! ¡Cempiezan a tener! ¡Sigue aquí! ¡Me muevo! ¡Cubridme! ¡Estás muy llegando! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡Fuardo al me atacando! ¡Distán en la contenedor! ¡Me pone las piernas! ¡Vale! ¡Entivo de las pajareras! ¡Viene una vetalladora! ¡Blanco abatido! ¡Están encorralados! ¡En marcha! ¡Auto a la coche! ¡Rito! ¡Guardhound en marcha! ¡Ha caído! ¡Guardhound en marcha! ¡Bueno! ¡Eso ha sido efectivo! ¡Centrémonos y acabemos con esto! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡A las doce! ¡Estoy encorralado! ¡Guardhound en marcha! ¡Guardhound en marcha! ¡Guardhound en marcha! ¡Guardhound en marcha! ¡Junto adelante! ¡Se mueven! ¡Guardhound en marcha! ¡Voy! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Va a ser propietas! ¡Aquí van a caer! ¡Acaídos! ¡Junto de las que podamos! ¡Que no bloqueen el lugar! ¡Están acabados! ¡Liquíralos! ¡Debergo ya! ¡Aquí van! ¡Franquean por la izquierda! ¡Recibido! ¡Franquean por la izquierda! ¡Nos acercamos al lado! ¡Comprobad que es seguro! ¡Franquean por la izquierda! ¡Despejado! ¡Entendido! ¡Pepper, fuerte! ¡Seguridad! ¡GoSAK! ¡A por los datos! ¡Bien! ¡Vale! Overlord aquí Hunter, tenemos un terminal listos para transmitir ¿Preparados? Bien, enviarnos los datos Enviando Tenéis localizado el alijo La imagen acústica muestra una mansa muy grande para ser un almacén, pero podría ser una caverna Lo comprobaremos Hay que subir a la superficie, está lejos de vuestra posición, os guiaremos Recibido Overlord ¿El ascensor? Al menos no son escaleras ¿Qué estás mirando, chispitas? Vas a herir sus sentimientos, su majestad Preparaos, chicos, a saber con qué nos encontramos cuando se abre esa puerta Y los británicos se mosquearán si le pasa algo a su majestad Sí, muy bien, ja, ja, ja Camuflaje listo Mucho ojo Warhound en marcha Permiso para atacar ¡Ataque! ¡El enemigo se cubre! ¡Torreza! ¿Dónde está? ¡Lo saco! Ha caído ¡Los contactos! ¡Hacido las cañas! ¡Convención! ¡Hacido dados con ellos! ¡Junto delante! ¡A las doce! ¡A la saco! ¡Se ha caído! ¡Venga, mira! ¡No son a más ato! ¡Junto delante! ¡Abatido! ¡Ojo a la fuerza! ¡Otrecibo abatido! ¡No las haces! ¡Centrémonos y acabemos con esto! Enemigo abatido. Seguro que no era lo tuyo. Sí. Aseguraremos esto sector por sector antes de ir al alijo. Entendido. ¡Helicópteros enemigos! ¡Los han localizado! ¡Los paréis! ¡Si nos fijan, estamos muertos! ¡No! ¡Papá! ¡Sécalos, muchachos! ¡El helicóptero se va! Bueno, eso ha sido efectivo. Un guardón en movimiento. ¡A cubierto! ¡Contacto al frente! ¡Torreta! ¡Fuera de ataque! ¡A batir! ¡Los tengo! ¡A la derecha! ¡Utilero! ¡Franco abatido! ¡En marcha! ¡Penetivo muerto! ¡Punto al frente! ¡Los tenemos alterados! ¡Repatémoslos! ¡Me cubro tras el Warhound! ¡Se mueven! ¡Atención a las tres! ¡A batir! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡No! ¡Jefe en marcha! ¡No la ataca! ¡El enemigo abatido! ¡Inactuada! ¡Los pegados aquí! ¡Contacto a la coja! ¡Poja de ataque! ¡Atención a batido! ¡Punto de ataque! ¡Ah! ¡Poja! 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 ¡Uno menos! ¡Le di! ¡Poja! ¡Jefe en marcha! ¡Apoyan las fuertes! ¡Dispadas sin bajar! ¡Apoyan las fuertes! ¡Estoy de camino! ¡Tranquean a la izquierda! ¡Enemigo abatido! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Fuerza de cerca! ¡Atención a las tres! ¡Tiene un RPG! ¡Apoyan las fuertes! ¡Avíenlo! ¡RFT! ¡Cuidado! ¡Apoyan las fuertes! ¡Cuidado por la derecha! ¡Enemigo abatido! ¡Los mantengo! ¡Apoyan las fuertes! ¡Estoy de margen! ¡Le he dado! ¡Está en correnta en el perrito! ¡Está moviendo! ¡Justo en frente! ¡Apoyan las fuertes! ¡Está en el tejado! ¡Apoyan las fuertes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!